con amplia trayectoria en el sector público, en particular en la Comisión Nacional de Energía. En la actualidad se desenvuelve como consultora senior del mundo privado, generando espacios para innovar y mejorar el sector eléctrico y nacional. Entre su CEDE hemos podido resaltar una de sus más valiosas cualidades, que es el trabajo en equipo. Por una de las razones por las que tenemos el agrado de presentarla hoy día. Buenas tardes, Ingeniera. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Ojalá entiendo que empezaron ayer y terminan el viernes. Les deseo lo mejor de los éxitos y que les vaya muy bien. Y que nos vaya bien también ahora en la presentación. Muchas gracias. Estamos resumiendo a esta presentación. Gracias. ¿Me avisan por favor si se comparte, o sea, si ven bien la presentación? Sí, claro, sí se ve. Ya, perfecto. Bueno, me invitaron a participar en este simposio y el tema es panorama actual y futuro de las tarifas de servicios eléctricos. La verdad que la presentación, más allá de hablar de los niveles tarifarios que hoy día tenemos, o de cómo en el fondo se han ido estructurando estas tarifas, se para mirando el futuro y viendo cómo los desafíos que debemos enfrentar, los desafíos eléctricos, energéticos en general que debemos enfrentar y cómo no tenemos que olvidar que finalmente toda esta infraestructura, estos desafíos, estas nuevas condiciones de diseño, operación, tanto de las redes como el ingreso de nuevas tecnologías, finalmente tiene una repercusión hacia los usuarios de las redes, hacia los usuarios de los sistemas y que somos nosotros los clientes finales y por tanto pone las tarifas, entendiendo por esta lo que finalmente nosotros vamos a remunerar por el servicio de suministro eléctrico, tienen que hoy día adaptarse, tener la capacidad a lo mejor de poder generar señales y también que permitan pagar, remunerar todas las actividades que en el fondo son necesarias para que se nos preste el servicio. ¿Qué visualizamos? ¿Qué es lo que estamos enfrentando hoy día en el mercado eléctrico? ¿Qué es lo primero que visualizamos y qué es lo que tenemos que enfrentar, cierto, en el mediano y corto plazo? Y es la carbono neutralidad. Hoy día el cambio climático es una realidad, es algo que nos tenemos que hacer cargo y es algo que además la electricidad es una fuente energética más bien limpia y por tanto deberíamos ayudar a que exista más, o sea, a cumplir con las metas de carbono neutralidad. En Chile en particular, el mercado eléctrico o el segmento de generación se está haciendo cargo o está tratando de colaborar con esta carbono neutralidad a través de un plan de descarbonización. Este plan se traduce simplemente, o sea, no simplemente, pero se traduce en el retío de centrales a carbón de la matriz energética chilena. Hay plazos establecidos, hay un compromiso y acuerdos entre el Ministerio de Energía y las empresas proletarias de estas centrales, para finalmente sacarlas de operación del sistema. Al principio entiendo que van a salir de operación y luego simplemente se van a desmantelar. Y por tanto eso es una realidad, hoy día nos tenemos que hacer cargo de cómo todos vamos a colaborar con esta carbono neutralidad. En segundo lugar, lo que viene hoy día es la electromovilidad. Y entendemos la electromovilidad no solamente como se ve ahí, como un desafío cierto de una demanda, de una carga, de muchos puntos de autos en el fondo que necesitan una carga y una... La electromovilidad no solamente es un desafío desde el punto de vista de carga eléctrica y de demanda que pueda significar, sino más bien es un desafío multisectorial. Nosotros tenemos que pensar que la electromovilidad tendiendo por esta, no solo los autos eléctricos, sino que el transporte público y otros medios de gente de transporte que permitan, que permiten en el fondo la electromovilidad, en el caso de Chile, principalmente de Santiago, donde me encuentro yo ahora, hay unas scooters eléctricos que están instaladas por toda la ciudad, que uno puede ir desplazándose en ellas, ¿cierto? Que es un poco como las bicicletas eléctricas o las bicicletas tradicionales. Y por tanto la electromovilidad nos pone dos desafíos, o tres desafíos. El primer desafío es, evidentemente, el diseño y la preparación de esta infraestructura eléctrica para la carga de estos autos del transporte público y de todos los medios de transporte que se puedan diseñar en base a la electromovilidad. Un segundo desafío es un desafío vial. Sabemos que los puntos de carga y la carga también, tanto de los vehículos como del transporte público, no es tan rápido como la carga que hoy día hacemos en las vecineras tradicionales. Y además pone un desafío inmobiliario, ¿cierto? Un desafío de planificación de las ciudades e inmobiliario, ya que vamos a tener que reestructurar a lo mejor, modificar las instalaciones interiores, aumentar las capacidades de los empalmes, los edificios y las viviendas que sean construidas van a tener que hacerlo con otros estándares y considerando que deben existir estos puntos de carga. en tercer lugar en tercer lugar está la eficiencia energética, ¿cierto? Tenemos la carbono neutralidad, además, me voy a mencionar, la electromovilidad ayuda, ¿cierto? a la carbono neutralidad se hace cargo, son autos que no tienen emisiones en comparación a los autos tradicionales y por tanto también colaboran en este plan de carbono neutralidad y hacemos cargo, ¿cierto? del cambio climático que todos los países están comprometidos con ello. Un tercer punto muy importante, que por lo menos desde Chile no ha logrado surgir tanto éxito, de hecho, el año 2014 salió en Chile una estrategia energética, una agenda de energía y dentro de esa agenda había varios lineamientos y uno de ellos era la eficiencia energética y si mal no recuerdo cuando terminó ese periodo de gobierno uno de los planes que menos había podido en el fondo implementarse era el tema de la eficiencia energética y acá la represento con una casa porque la eficiencia energética no pasa solamente por cambiar a polletas, ¿cierto? y a lo mejor tener electrodomésticos que tengan menos consumo sino también pasa, y en el fondo que es un problema que tenemos acá en Chile pasa por a lo mejor reacondicionar térmicamente estas viviendas poder tener un mejor diseño de estas viviendas para así poder trasladar el que hoy día la calefacción o inclusive la cocina de muchas de esas casas que están principalmente en el sur de Chile cambiarlas desde la leña, ¿cierto? hoy día ocupan mucha leña a una casa que pueda ser eléctricamente en el fondo, o sea, al 100% eléctrica, ¿cierto? hoy día en el sur nosotros tenemos un problema no solo de contaminación por el uso de esta leña sino también problemas de salud en general es leña que sale de o sea, no que sale, pero leña que se extrae en procesos un poco informales y por tanto a lo mejor no tiene un secado adecuado o así no hay un programa de gobierno que decía usa leña seca y ahí hay todo un desafío, por tanto en las viviendas un desafío yo creo que ahí compartimos un poco como en Latinoamérica que es de mejorar, ¿cierto? la calidad y la aislación térmica de nuestras viviendas cosa que no haya mucha pérdida de calor y ojalá una vez que tengamos estas casas aisladas térmicamente o con mejores estándares de construcción podamos darle mayor confort a través de una casa que tenga mayor dependencia eléctrica tanto para la calefacción como para el aire acondicionado pensando que hoy día hay clima, ¿cierto? de Latinoamérica que son más cálidos que por lo menos el de Chile y evidentemente esto también contribuye a la carbona neutralidad la matriz eléctrica al menos es una matriz más limpia lo menos contaminante y por tanto si logramos migrar gran parte de ese consumo de leña a un consumo eléctrico también estaríamos llevando con la carbona neutralidad luego viene otro desafío o otra situación que está ocurriendo y cada vez se quiere impulsar más que es la generación distribuida la generación distribuida en el fondo por lo menos acá todavía no tiene un crecimiento tan explosivo ha ido creciendo en Chile principalmente en las ciudades hay generación distribuida tendiendo por esta más bien el NERVIGIN en Chile tenemos NERVIGIN no solamente los pequeños medios de generación distribuida sino que acá está puesta y como ahí lo ve muy bien lo refleja esa imagen en el fondo las casas las personas que podamos tener NERVIGIN a lo mejor tenemos que pensar en un futuro que ya tenemos la electromovilidad ya queremos tener casas con más confort eléctrico queremos colaborar con la carbona neutralidad y a lo mejor si es que algún día se hace más competitivo aún el precio de los paneles podría ser sustentable que también la mayoría de las casas o techos tengan instalaciones solares y eso nos permitiría rediseñar de nuevo esta red de distribución tener en el fondo cargar los autos y hay todo un desafío y por eso igual las tarifas o el diseño de estas estructuras tarifarias y de cómo se vaya a reponerar finalmente esta red tienen que visualizar la necesidad y permitir el desarrollo por tanto de generación distribuida de net building otro punto y algo que está ocurriendo hoy día y que se está desarrollando y que cada vez se hace más competitivo son los sistemas de almacenamiento ¿cierto? sistemas de almacenamiento en base a baterías nosotros gracias a Dios en la zona tenemos un continente con muchos recursos hídricos pero hoy día ya no estamos en condición a lo mejor de construir grandes embalses almacenamiento puro digamos pero nacen estos nuevos tipos de almacenamiento que es un almacenamiento en base a batería que dicen las proyecciones que en el fondo sus precios van a ir bajando y variando tal como lo hicieron los paneles solares y por tanto en algún minuto se va a ser más competitivo y te da una posibilidad o cierta autonomía por ejemplo si a este almacenamiento se acompaña con paneles solares no olvidemos también que finalmente el auto eléctrico son muchas baterías ¿cierto? son tienen en silla almacenamiento y son muchas baterías que van a ir circulando por la calle o que van a estar estacionadas en algún minuto o que se van a estar cargando y finalmente un problema o claro sí es un problema hoy día y es algo que tenemos que ver cómo nos hacemos cargo y es el uso del territorio ¿cierto? hoy día la lógica de uso del territorio cambió antes uno pensaba hacer grandes centrales donde estuviesen los recursos y invadir o utilizar el territorio con grandes kilómetros de redes principalmente de alta tensión de transmisión para llegar a los puntos de consumo hoy día en el fondo con este esquema con lo que nos depara el futuro ¿cierto? que hacernos cargo de la carbono neutralidad eficiencia energética electromovilidad nuevos desarrollos de tecnologías que nos permiten el desarrollo de generación distribuida y a lo mejor la organización de almacenamiento acompañada por esto más el uso del territorio nos ponen sobre el desafío de que hoy día nos tenemos que acercar a la demanda hoy día los requerimientos de red de infraestructura de negocio y todas estas posibilidades que nosotros estamos viendo ahora hacen que el punto focal que tenga el mercado eléctrico más allá de lo técnico sean los clientes y usuarios finales a nivel de distribución y por tanto ¿qué desafíos perdón? ¿qué desafíos nos impone esto? bueno primero que nada es modernizarnos tenemos que finalmente en el caso de Chile actualizar la normativa o la ley general de servicio eléctrico que nuestra ley general de servicio eléctrico data del año 1982 y ha tenido modificaciones durante los años las últimas o las más importantes y relevantes desde el punto de vista de diseño del mercado es la ley 20.936 del año 1016 que lo que hace es modernizar el segmento de transmisión modifica su planificación su remuneración y los procesos de valorización y a su vez crea el coordinador eléctrico nacional que es una institución en el fondo que ya existía antes del mercado chileno que se llama Centro de Despachos Económicos de Carna pero cambia como su lógica de infraestructura y pasa de ser un ente que era financiado por los mismos actores del sistema en el fondo con los generadores transmisores y distribuidores si no mal no recuerdo pasa a hacer un ente más bien con una lógica de institución pública que debe velar por la operación a mínimo costo por el acceso abierto al sistema eléctrico nacional de Chile y monitorear entre otras cosas la competencia la otra modificación en el fondo que acá la destaco porque tiene que ver estas dos tienen que ver principalmente con qué tarifa le vamos a traspasar finalmente a los clientes en la ley de licitaciones en Chile se hacen licitaciones de suministro para abastecer el suministro de los clientes regulados que son abastecidos por las empresas distribuidoras nosotros tenemos un mercado no se lo dije verticalmente desintegrado o sea que está el mercado de generación el mercado de transmisión y el mercado de distribución sin perjuicio que hay holding cada uno de estos mercados tiene una regulación propia y interactúan evidentemente tanto económica como físicamente para finalmente dar suministro a los clientes pero en el fondo hoy día tenemos que modernizar estas leyes han sido modernizadas se han hecho cargo de algunos problemas que se habían detectado y en el fondo todas estas ambas modificaciones tanto la ley de licitaciones como la ley de intermigo de 26 lo que hacen es promover la competencia sin perjuicio de pasarle más responsabilidades y atribuciones al regulador de Chile que es la Comisión Nacional de Energía pero todo lo que vimos en la lámina anterior en el fondo es que estamos y que se habla de transición energética y en el fondo estamos transitando hacia un mundo energético más eléctrico por decirlo de alguna forma y por tanto vamos a tener una mayor dependencia eléctrica y eso implica necesariamente un suministro más seguro y confiable hoy día nosotros lo vamos a ver más adelante en general en Chile y en Perú hay niveles de cobertura territorial alta bastante alta pero sin embargo todavía no tenemos suministros tan seguros y confiables y eso es un desafío que hoy día nos impone no solo la electromobilidad sino que nos impone la inclusive la descarbonización o no la carbono neutralidad que en el fondo tratar de ir hacia suministro o o o huellas de huellas de carbono que se llama de las personas más bajas y y eso en el fondo una un cambio natural sería irnos de estos combustibles más contaminantes a una matriz eléctrica más limpia en el caso de Chile evidentemente la matriz eléctrica es bastante limpia y por tanto el cambio natural es ese además tenemos bueno nuevas exigencias ambientales y en el fondo hay que dar gracias que se han ido desarrollando nuevas tecnologías que nos permiten afrontar estas exigencias ambientales pero como ya se los dije antes en el fondo todos estos desafíos todos estos cambios este diseño de esta red más confiable más segura más resiliente que pueda no solo dar cumplimiento a las necesidades técnicas ¿cierto? sino también a las exigencias ambientales que permitan en el fondo finalmente la competencia el desarrollo de un nuevo mercado la integración de recursos energéticos distribuidos toda esa red en el fondo lo que nunca se debe olvidar en el diseño y finalmente la implementación planificación y expansión inclusive de esas redes es que tenemos que buscar una forma de que sea eficiente ya que toda esta infraestructura de red finalmente la pagamos nosotros los clientes finales a menos evidentemente en algunos países que existen subsidios directos o algún otro tipo de de mecanismos estatales si no es así toda esta infraestructura finalmente la pagamos nosotros y por tanto tenemos que nunca perder la visión de que necesitamos tarifas más eficientes y necesitamos también tener tarifas más dinámicas en el caso de Chile nosotros tenemos tarifas planas no tenemos tarifas horarias desde el punto de vista que refleje la operación del sistema la operación en términos de generación que podría ser por ejemplo a la hora de sol que tengamos un precio menor a la hora que hay más energías renovables ese precio vaya variando a la hora que se incorporen otro tipo de tecnologías en el fondo que tienen costos variables operacionales mayores la tarifa SUA hoy día tenemos más bien una tarifa plana una tarifa única se fija un precio con la componente de energía que no varía en función del horario pero si tenemos componentes de tarifa variable pero principalmente asociados a la hora punta a la potencia y por tanto necesitamos diseñar estructuras tarifarias que sean más dinámicas y esto principalmente porque si la demanda eléctrica va a aumentar ¿cierto? porque está la electromovilidad en el fondo hay domótica y es cierto que se visualiza como que finalmente nuestras casas van a estar conectadas y eso evidentemente va a aumentar la demanda eléctrica necesitamos que exista una capacidad de respuesta de esa demanda ¿por qué necesitamos que exista capacidad de respuesta? porque finalmente las tarifas están por lo menos en transmisión y en distribución están diseñadas en base a una infraestructura ¿cierto? yo diseño una infraestructura para abastecer una demanda máxima pero esa demanda máxima ocurre en un instante del tiempo ¿cierto? no tenemos curvas de demanda más bien planas sino que tenemos curvas de demanda bien pronunciadas en una hora pero tenemos todo un sistema diseñado para abastecer esa demanda en el momento peak en que ello ocurra y por tanto hay una subutilización digamos de la infraestructura que tenemos dispuesta para abastecer esa demanda máxima por tanto necesitamos en un futuro y cosa que entiendo en Europa ya se hace ¿cierto? tener que la demanda tenga una capacidad de respuesta esto significa puede ser por condiciones particulares de grandes clientes que se pueden desconectar alguna obra que puedan cambiar algún proceso pero también puede ser cambiar el comportamiento de las personas ¿cierto? a través de señales tarifarias cosa que podamos ir aplanando esta curva de consumo y finalmente poder tener una mejor utilización de la infraestructura ya dispuesta y así obtener tarifas más eficientes siempre hay que y en el fondo esto es una una visión personal y un punto que siempre me preocupó un poco yo trabajé muchos años en el regulador de Chile estaba a cargo de la unidad de tarificación y de repente hablábamos de más seguridad más confiabilidad y criterios de respaldo y muchas cosas en el fondo que técnicamente dan mucha robustez al sistema sin embargo hoy día pero sin embargo eso hace encarecer ¿cierto? las tarifas por tanto siempre importante a lo mejor sí es muy importante hoy día que tengamos un sistema más confiable más seguro más robusto más resiliente pero en forma paralela tenemos que ver cómo hacemos a lo mejor a través de respuesta a demanda u otros mecanismos buscar este equilibrio cosa de que este sistema más robusto resiliente confiable con mejor calidad de producto con mejor calidad de continuidad con mejor calidad comercial no tenga un impacto tan fuerte a nivel tarifario y por tanto ese equilibrio es algo que a lo mejor nos puede dar la capacidad de respuesta que tengan las empresas o sea las personas perdón y otra cosa importante en el fondo de las tarifas y ahí dice eficientes dinámicas capacidad de respuesta es que también tienen que ser dinámicas no solo desde la visión del cliente final de los usuarios que somos quienes finalmente pagamos esta tarifa sino que también tienen que mirar aguas arriba y ver cómo se va a remunerar esta infraestructura de red y ver cómo permite el desarrollo la integración de nuevos recursos de principalmente de recursos energéticos distribuidos ver cómo ya no solamente podríamos buscar soluciones de red o infraestructura de red para ir a solucionar la confiabilidad y la seguridad sino también buscar otras soluciones en que inclusive los mismos clientes podamos ser parte de ellas como lo es no sé por ejemplo mucho nervio y sistemas de almacenamiento y cosas así que podrían a lo mejor abastecer a los clientes si es que en algún caso se cae el suministro bueno ahí hay que hacer varias variables y por último y no menos importante es la elección de los clientes ¿cierto? ¿a qué me refiero con elección de los clientes? es que hoy día tenemos ustedes saben la distribución es un monopolio natural el segmento de distribución a nosotros nos económicamente es más conveniente que una única empresa preste el servicio ¿cierto? la infigencia de un poste en el fondo en cada vereda de dos empresas distintas económicamente en costos unitarios sería más caro porque el poste lo pagaríamos entre menos usuarios ¿cierto? y por tanto nos conviene que sea un monopolio natural pero este monopolio natural tiene más relación con la infraestructura de red que dispone la empresa distribuidora para abastecer para distribuir ¿cierto? hacia los clientes finales y no tiene relación a lo mejor con quien nos suministra energía con quien es nuestro comercializador y por tanto lo que está pasando bueno Europa ya pasó se está implementando lo que hoy día en Chile es un proyecto de ley denominada portabilidad eléctrica es la introducción de la figura del comercializador que principalmente permite bueno entre otras cosas mejorar la calidad comercial hacia los clientes y permite que los clientes podamos tener la capacidad de elegir quién va a ser nuestro suministrador y así por ejemplo si yo quiero tener un suministro a lo mejor más limpio me van a ofrecer un suministro una tarifa distinta evidentemente pero que puede prohibir 100% de energías renovables o si yo quiero en realidad no me importa de donde venga mi energía pero yo quiero pagar lo mismo todos los meses por ejemplo en España venden como paquetes de planes de consumo entonces usted se consume usted paga siempre lo mismo y tiene tal capacidad de consumo y eso en el fondo hoy día se va a permitir a través de la comercialización una vez que vimos en el fondo cuáles son los cuáles son los desafíos futuros cierto tenemos que ver dónde estamos finalmente porque tenemos que avanzar tenemos que ver cómo logramos a través de un buen desarrollo del mercado ir a cumplir con los desafíos que nos hemos impuesto y dónde estamos hoy bueno hoy día como ya se lo mencioné acá hay un gráfico de la fuente de energía abierta que es una página de la comisión nacional de energía donde se dispone de información estadística de Chile y entre ellas está el nivel de cobertura Chile la ley general de servicio eléctrico en el fondo la redactada y comunicada en 1982 una de sus principales visiones era el tema de la cobertura quería tener cobertura territorial y hoy día bueno finalmente lo logró tener un 99,6% de cobertura territorial lo cual es muy alto yo creo que es uno de los más altos de Latinoamérica y en el fondo eso fue porque se dieron las señales correctas en la ley para que las empresas privadas finalmente invirtieran y tuviéramos un gran nivel de cobertura evidentemente todavía tenemos un menor nivel de cobertura a nivel rural el 99,6% a nivel nacional pero si logramos separar entre urbano y rural en rural tenemos menos cobertura al 96,5% hoy día nos falta poquito pero ese poquito a lo mejor es muy costoso en términos económicos porque por nuestra geografía nosotros tenemos pueblos o sí pueblos pequeños pueblos comunas en el fondo muy en la cordillera y por tanto a lo mejor y en islas en zonas más bien aisladas y por tanto llegar con el suministro tradicional ¿cierto? a través de redes puede que sea muy poco costo eficiente y por tanto ahí a lo mejor la solución es otra y es algo que finalmente hay que evaluar como lo dije un parámetro muy importante en el fondo y que tiene que ver con la dependencia eléctrica o sí con la dependencia es una rara pero sí es en el fondo más dependiente eléctricamente no sé si a ustedes le hagan más ahora con la pandemia que estando en la casa la verdad que son muy dependientes tanto de internet como de de la luz en el fondo ¿cierto? no sé hoy día cargar el celular es algo tan sencillo este mismo computador el de estar hoy día acá pudiendo presentar con ustedes es algo que en el fondo es verdad que nos ha vuelto muy dependientes tanto de de las telecomunicaciones como también de de la electricidad y más aún si queremos ir a a a sistemas donde haya más dependencia donde donde los sistemas de califacción y frío donde las casas sean eléctricas donde la la donde exista finalmente mayor dependencia bueno para eso tenemos que ver dónde está ¿cierto? esto acá es un diagrama de Chile ya dijimos tenemos cobertura nacional o sea podríamos migrar ¿cierto? en una gran parte del territorio hacia un uso más eléctrico de las fuentes de energía pero para eso necesitamos confiabilidad y cómo estamos midiendo hoy día esta confiabilidad o esta continuidad de servicios la estamos viendo en base al site B hoy día el año 2016 17 16 17 Chile sacó la norma técnica de distribución no teníamos una norma técnica específica para el para el diseño y operación de de los sistemas de distribución si teníamos parámetros establecidos de calidad de producto calidad de servicio calidad comercial tanto en los mismos procesos tarifarios como en el reglamento general de servicios eléctricos sin embargo se saca esta norma esta norma trata de o sea no trata modifica el cómo nosotros medimos los tiempos de interrupciones y las duraciones de las interrupciones pasando de índices que eran más bien medidos en base a los kilowatts conectados en un alimentador a estos índices que son por cliente ya emigra de pensar que si en un alimentador hay 100 clientes conectados chicos y un cliente grande que en capacidad instalada el cliente grande tiene más capacidad instalada que los clientes chicos y por tanto yo empresa me preocupo de recuperar el servicio del cliente grande me multan o fallo menos por no conectar a los clientes por no en el fondo volver o tratar de retornar rápidamente el suministro de los clientes más pequeños y por tanto pasamos al side donde es indiferente el tamaño del cliente lo que importa es el cliente cierto y cuánto es el tiempo de interrupciones y la cantidad de interrupciones que el cliente ve para una buena implementación del side y del side y en el fondo la inclusión de recursos energéticos distribuidos para respuesta a demanda para todo lo que hemos conversado en el fondo que son los desafíos futuros se hace súper necesario tener un sistema de medición monitoreo y control una red inteligente una red que uno pueda visualizar y por tanto vamos a necesitar mediores eléctricos o sea mediores inteligentes que que ahí vamos a ver por lo menos acá hay planes la norma técnica establece un plan de de instalación de esos mediores sin embargo hoy día estamos con una cosa que es más bien opcional que los clientes eligen si quieren cambiar el medio o no ya pero por tanto volviendo al side hoy día el side en chile nosotros tenemos una meta al 2050 que queremos un side de una hora eso tiene que pasar a ser el side en horas año que chile se comprometió para el año 2050 y hoy día tenemos hay más o menos en 15 horas el promedio de 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 chile viendo evidentemente la región metropolitana que es la que está acá que es la capital ahí estoy metropolitana acá perdón metropolitana es la que tiene los mejores estándares de calidad donde evidentemente la demanda está mucho más concentrada y por tanto hay una mucha mejor calidad de servicio que en otras regiones pero por ejemplo eso que les mencioné el problema de salud cierto que teníamos en la zona más más al sur de chile y la representamos con esta casa que queremos en el fondo mejorarla térmicamente para poder que pase a tener mayor suministro eléctrico mayor confort a través del suministro eléctrico es donde tenemos finalmente la mayor cantidad de horas sin suministro y acá también en la región de los ríos estos son promedios y esto uno lo desagregase a lo mejor y lo separara entre zonas urbanas y rurales sería aún o sea sería mucho más más evidente que hay zonas que tienen una calidad de servicio no una continuidad de servicio mucho más mala ¿ya? hoy día en el fondo en Chile se dividen las causas de estas fallas en el fondo de estas interrupciones tienen tres categorías una es externa eso significa que no está en la red de distribución que está o arriba de la red de distribución puede ser generación o transmisión fuerza mayor que es finalmente una causa que no pudo ser controlada ¿ya? si mal no recuerdo no hay una definición tan clara de fuerza mayor acá hay una institución que se llama Superintendencia de Electricidad y Combustibles en Perú tienen el Ociner que el Ociner es la Comisión Nacional de Energía de Chile y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles de Chile lo tienen todo integrado digamos es una institución bastante más grande que las que están acá bueno y finalmente la SEC tiene ahí alguna definición de lo que es fuerza mayor pero si mal no recuerdo no quedó a nivel normativo pero fuerza mayor por ejemplo es que alguien chocó un ponte y por tanto el ponte se cae bueno eso es muy poco probable de poder anticipar y finalmente están las fallas internas que son fallas ocasionadas dentro de la red de distribución que en cierta lógica son responsabilidades de la empresa operadora de distribución ya sea porque no hizo un buen mantenimiento no hizo una buena detención y eso en el fondo ya pasa por el diseño de la red ¿ya? por ejemplo en Europa que tienen índices de SAID muy inferiores perdón a los índices que tenemos acá tienen la mayoría de las redes soterradas ¿cierto? subterráneos acá la verdad que no nosotros tenemos redes aéreas las redes soterradas mucho más caro pero evidentemente mejoran el paisaje porque se ve más despejado y limpio y además mejoran la calidad del servicio pero evidentemente como es un posto que se ve reflejado en Tarifa no se ha hecho esa modificación más allá de en zonas importantes como lo son Santiago Centro donde está el Centro Cívico de Chile acá es el mismo cuadro en el fondo pero eliminamos la fuerza mayor y lo que quiero demostrar con estos dos cuadros es que hoy día hay un desafío de que tenemos que mejorar tenemos que hacernos cargo principalmente hoy día en Chile de las continuidades de servicio en la red de distribución lo que se llama interna ¿por qué no en la red de transmisión? porque en cierta forma eso ya está un poco solucionado o se visualizó cuando estaba en redacción la ley de transmisión hoy día la transmisión en Chile tiene una planificación participativa pero centralizada es una planificación que define finalmente la Comisión Nacional de Energía y por tanto en el mediano y largo plazo debería haber un diseño de red y una operación de esa red con un estándar de calidad mucho más alto que hoy día todavía por lo menos la red de distribución donde la planificación de esas redes está en manos la planificación e inversión de esas redes está en manos de las empresas distribuidoras y simplemente lo que hace la Comisión a través de este proceso tarifático cuando fija los costos de prestar este servicio de distribución es hacer una red más bien modelo y traspasar una señal de precios a las empresas distribuidoras acá es donde estamos hoy en términos de Latinoamérica este es un cuadro que lo saqué cuando me he prestado de un paper de Rodríguez Moreno y acá como podemos ver esto es América Latina hoy día esto es bueno acá está Chile en términos de cobertura el que mejor cobertura tiene dentro de Latinoamérica el que acá podemos ver está en peores condiciones es Honduras y Perú aquí tiene un alto nivel claro está bajo el 95% pero tiene un nivel amplio de cobertura sin embargo nos vamos al diagrama al lado que es el SAIDI en el fondo que es el tiempo de horas que estamos sin suministro estos son promedios entonces por ejemplo Perú tiene 45 horas Chile está acá alrededor de las 15 horas ustedes están acá alrededor de las 45 en el fondo si imagínense República Dominicana está acá no sé 80 horas casi 80 horas ¿cuántos días son? 24, 48 claro casi 3 días 3 días y medio es mucho tiempo en la emergencia 3 días sin suministro y eso evidentemente en el promedio significa que hay zonas que hay mucho más tiempo sin suministro y otras donde hay mucho menos un promedio acá el promedio lo que tira hacia abajo el promedio es Santiago porque estamos muy concentrados nosotros vivía casi la vida de la población de Chile en Santiago y como acá tenemos mejor calidad de servicio eso hace bien tener que baje pero esta es la foto en el fondo de Latinoamérica y en esto se tiene que concentrar hoy día nuestro esfuerzo en ver cómo finalmente logramos tener servicios mejor un mejor servicio eléctrico podemos entregar a la ciudadanía un mejor servicio eléctrico yo creo que el tema de la cobertura está bien resuelto y evidentemente a precios competitivos y eficientes porque no tiene ningún sentido dar un muy buen servicio a un precio muy alto y entonces los desafíos principales como les dije es la red redistribución es donde hoy día deberíamos unir esta transición energética hoy día donde se incorpora la electromovilidad y por tanto va a haber mayor dependencia de energía eléctrica o sea hoy día una cosa que no puede faltar una casa chilena es una tetera eléctrica hervidor lo llaman nosotros se corta la luz y uno no puede tomarse ni siquiera un café porque ya no ocupa estas teteras que se ponen sobre la cocina o estufa no sé cómo le llamarán en Perú a la cocina hay una cocina y tenemos tetera eléctrica bueno la electromovilidad o autoeléctrica es verdad que todavía son precios elevados pero es mucha demanda ¿cierto? y es mucha demanda y si no hacemos hoy día si no nos preparamos hoy día para poder manejar esta demanda futura no solo desde el punto de vista de la carga de la interoperabilidad ojalá todos los puntos de carga sean iguales que el mismo enchufe por ejemplo para todos los autos más allá de eso que en el fondo es un tema que seguramente finalmente va a llegar a algún acuerdo porque no tendría ningún sentido que hubieran tantos tipos de enchufe como tipos de auto hay eso se va a solucionar pero más allá de eso necesitamos ver porque como la red que hoy día tenemos de distribución y los sistemas que tenemos los sistemas eléctricos tenemos responden a esta nueva demanda con esta velocidad de carga y más aún pensando que nadie quiere que en las cargas finalmente haya más infraestructura más costes y más instalaciones pero todo esto de nuevo es un sistema más robusto y resiliente creo que lo dije muchas veces y ahora en el fondo pensando en las tarifas y pensando en el futuro y en el diseño tenemos que ver la posibilidad de ver o de buscar otras formas de mejorar esta continuidad y calidad de servicio no solamente pensando en la infraestructura de red sino que pensando también a lo mejor en otras soluciones que podría ser generación distribuida más sistemas de almacenamiento pequeños conjuntos de casas que se interconectan entre sí y se venden energía hay posibilidades y tenemos que buscar esas posibilidades para el desarrollo tanto de nuevos negocios como para hacer que el mercado eléctrico finalmente sea un mercado más competitivo y así se pueda ver reflejado en tarifas con menores costos en Chile estos desafíos los estamos enfrentando a través de modificaciones a nivel legal y lo que se está haciendo es incorporar nuevos actores que se hacen cargo en el fondo de estos nuevos requerimientos y finalmente se crean nuevos negocios hoy día tenemos esto en realidad el gestor de demanda como gestor de demanda está en el proyecto de de portabilidad eléctrica que hoy día está en tramitación del congreso pero no me acuerdo si se llama gestor de demanda como tal creo que no que tiene otro nombre se llama comercializador de un nombre exacto pero que lo que hace en el fondo este gestor de demanda y que lo que nos permite nos permite tener una respuesta de la demanda una flexibilidad a la misma en el fondo el gestor de demanda o agregador de demanda agrega la demanda juntan a clientes que sean similares y a través de señales de precio y evidentemente de tecnología celular o no sé de comunicaciones logra en el fondo que esta demanda tenga respuesta y sea flexible y eso como ya se lo mencioné nos permite finalmente que hagamos un mejor uso de la infraestructura o que en la hora por ejemplo de demanda máxima se logre aplanar esa demanda máxima y por tanto no hagamos funcionar a la unidad más cara de generación ese motorcito diésel que está por ahí en alguna parte de nuestros territorios y ese no se prende y por tanto el costo de operar esa central no se ve reflejado finalmente en los costos de prestación del servicio que tenemos nosotros y además también está el tema de que este gestor de demanda evidentemente tiene que tener alguna utilidad por gestar pero sin embargo que la ley lo incorpora y que se hace súper necesario que exista para que nos dé las señales de precio estoy atrasada perdón ay tenme un segundo qué necesitamos para este gestor de demanda necesitamos sistemas de medición monitoreo control o sea medición inteligente sí o sí a lo que necesitamos necesitamos incentivos tarifarios y regulatorios regulatorios en la lógica de que se permita cierto que el gestor de demanda exista incentivos tarifarios pueden ser desde una regulación muy firme de decirle usted cree que la demanda tiene que ir a pagar cada uno de estos cargos o simplemente incentivos tarifarios que sean muy laxos y que permitan que el gestor de demanda llegue a acuerdos en función de los requerimientos de cada uno de estos usuarios de demanda esto evidentemente requiere participación activa de los usuarios necesitamos que los usuarios finales los clientes finales nosotros en el fondo seamos más participativos que estemos más informados al final lo que se nos está dando son posibilidades de elegir cierto posibilidades de adaptarnos y por tanto para eso necesitamos evidentemente estar informados hoy día acá el proyecto ley en el fondo para generar esta competencia más allá de lo mejor hoy día en Chile se supone que nos vamos a hacer cargo de cómo se integra de mejor manera o cómo se pueden generar incentivos a lo mejor para el desarrollo de recursos energéticos distribuidos eso siempre pensando que tengan un impacto positivo en las redes cierto que pueda generar competencia que tenga en el largo plazo un efecto positivo también a nivel de tarifa de 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 seguridad de resiliencia hoy día bueno está ese proyecto ley que es integración de hay otro proyecto que trata de hacerse cargo que no que trata es que se va a hacer cargo en el fondo de cómo mejoramos la calidad y continuidad de servicio que hoy día tenemos y este primer proyecto que crea la figura del comercializador y la crea principalmente por dos razones hoy día nosotros esas licitaciones de suministro que yo le hablé hubo un periodo que tuvimos muy poca competencia acá en Chile del mercado de generación y y las condiciones del mercado finalmente hicieron que tuviéramos precios muy altos en esas licitaciones precios del no menos 95 hoy día en términos por medio 95 dólares por megawatt hora o eso en realidad enero del 2011 sabría que qué precio el medio de precios estaría muy bien y eso finalmente hizo que que el mercado de los clientes libres hoy día en Chile hay dos tipos de mercado los clientes libres y los clientes regulados que el mercado de los clientes libres fuera mucho más competitivo en términos económicos que el mercado de los clientes regulados y además evidentemente mejora la calidad comercial hoy día hay muchos reclamos con respecto a la calidad comercial de las empresas distribuidoras y se crea el comercializador que viene nos permite elegir mejora la calidad comercial yo hoy día además debería aprovechar la situación coyuntural que aquí tenemos en el caso chileno precios muy altos de las licitaciones yo recuerdo hace un par de años que se comentaban los bajos precios de las licitaciones que se habían logrado en Perú que era un mercado que estaba siendo mucho más competitivo que el mercado chileno entonces el comercializador en el fondo viene a hacerse cargo de la componente de generación de la cuenta de suministro eléctrico nosotros la cuenta que pagamos los chilenos tiene una componente bueno ustedes también de generación una de transmisión otra de distribución el comercializador se pone acá ¿cierto? entra acá una nueva figura que se llama comercializador que en el fondo va compra energía todavía no está muy claro el diseño de cómo se hace cargo del pago de la transmisión y la distribución y viene y lo ofrece a todos los clientes tanto libre como regulado precios y soluciones distintas de suministro y finalmente les comparto esta nueva idea de un seminario que nos tocó participar que eran sobre los desafíos y el cómo en el fondo implementar o lograr esta transición energética ¿cierto? cómo logramos avanzar hacia ella y tenía varios ejes un eje de cómo se tenía que arruinar las redes cómo tenía que ser la hiperación de los recursos energéticos distribuidos cómo se tenía que diseñar las tarifas era necesario o no la inclusión de este comercializador y cuando terminó el seminario hicimos una nube de ideas en el fondo donde cada persona podía a través de su celular escribir cómo creía en el fondo que iba a ser el futuro y se los comparto me parece muy interesante que aparece muy grande la palabra competencia bueno transparencia innovación eficiencia eficiente transparente bueno accesibilidad matriz limpia eficiencia en servicio eficiencia luego se repite entonces yo lo que visualizamos en el futuro es un mercado cierto que que siga desarrollándose ojalá con una competencia clara con la incorporación de nuevos actores donde exista transparencia en Chile a veces con respecto a la información había un poco de falta de información tanto de los consumos de los clientes como de la infraestructura de redes y por tanto la ley de portabilidad también crea una figura del gestor de información así que nada esa era mi presentación y en el fondo más que hablarles como de tarifas en sí los desafíos que vienen cómo los debemos enfrentan y como nunca olvidan después ya en su en su carrera profesional que todo ese diseño y esa infraestructura y y el cumplimiento normativo y el diseño con mejores estándares tiene que buscar siempre un equilibrio entre algo que sea bueno y el costo que finalmente vamos a pagar los clientes finales muchas gracias muchas gracias por tan buena presentación ingeniera ahora vamos a pasar por con las preguntas un minuto vamos a escoger las preguntas que son relevantes pueden hacer sus preguntas también acerca de la exposición por favor gracias ¿Cómo es que los consumidores finales eligen a quien los suministra? Sí. Lo que pasa es que hoy día en Chile ustedes tienen el mismo sistema, ¿cierto?, que nosotros con las empresas distribuidoras, que se les entrega una zona de concesión única, y ustedes en el fondo donde viven, finalmente, la empresa que uno le paga la cuenta, digamos, por alguna forma, pasa a ser mi suministrador. El comercializador acá actúa sobre esta red, en el fondo, la infraestructura eléctrica sigue siendo del distribuidor, y él simplemente lo que hace es, como su nombre lo dice, como comercializar la energía. Y por tanto, ellos van a pedir unas licencias, que la ley hoy día no tiene todavía reglas tan claras definidas, pero licencias para yo ser comercializador. Y esa licencia no necesariamente debería ser por zona geográfica. Entonces, puede que cinco, por ejemplo, o seis suministradores quieran suministrar en Santiago. Entonces, van a venir los cinco y van a golpear tu puerta y te van a decir, mire, yo ofrezco esta tarifa. Y el otro te dice, mire, yo ofrezco estas otras tarifas. Y finalmente los haces competir como hoy día compite la telefonía móvil, por ejemplo. ¿Se entiende? ¿O me expliqué? Sí, muchas gracias, muchas gracias. Pasamos con otra pregunta hecha por Nelson Villegas. Me pregunta, ¿desde cuándo está actuando el sector de comercialización en Chile? ¿Está en todo Chile o en las curvas más grandes? ¿Cree que en Perú también se pueda dar figura de la U, un nuevo agente de un comercializador? ¿Se escucha bien, disculpe? Sí, sí, se escucha bien, se escucha bien. Nosotros no tenemos comercializador formal todavía. Es un proyecto de ley que está en tramitación. Es algo que se viene discutiendo hace muchos años en Chile. Y en el fondo se espera que el proyecto de ley, ojalá, salga en un año más. Nosotros estamos, no sé si ustedes saben, estamos en un proceso además de cambio constitucional. Un año en muchas elecciones y por tanto el Congreso, que es donde se tramitan finalmente los proyectos de ley, está un poco ocupado. Pero es algo que el mercado viene conversando y que es una solución. Con respecto de, ah, eso que preguntó tu compañero de las grandes urbes, es algo súper importante, que es un tema que en el fondo la licencia tiene que ir asociada a grandes ciudades y a zonas más pequeñas. Porque en eso, Chile y Perú, nos parecemos que tenemos grandes ciudades, grandes urbes, y mucho ciudades más pequeñas, donde lamentablemente los ingresos, además de las personas, son muy distintos a los ingresos de las grandes ciudades, principalmente Santiago, de Lima, en el caso de ustedes. Y por tanto puede que sea poco atractivo, porque en general la gente de menores ingresos tiene menos consumo eléctrico. Y por tanto ahí se hace necesario el diseño de estas licencias, de decirle ya, tú puedes ir a comercializar, por ejemplo, a Miraflores en Lima, pero tienes también que hacerlo en otras zonas más aisladas de Perú, y ofrecerle lo mismo a estos otros clientes. Yo creo que eso pasa por un diseño regulatorio, que las autoridades, en el caso de ustedes, o sin asumir, y en el caso de Chile, la Comisión del Ministerio de Energía, se tienen que acercar. Y sobre si eso va a llegar a Perú, yo me imagino que sí, es algo que en el fondo la mayoría de los países europeos lo tienen, en la mayoría de los mercados que uno siempre va a mirar, que es el mercado de Gran Bretaña, de Estados Unidos, que sea Nueva York, California, Australia, Nueva Zelanda, que son mercados, claro, que van mucho más desarrollados, todos tienen la figura del comercializador. A lo mejor, porque en el fondo tampoco ha sido un gran éxito la figura del comercializador, la gente tampoco tiene tanta capacidad de cambio, ¿ya? Eso se ha demostrado también. Que finalmente, en estos mercados, por lo menos Chile, que es más pequeño que Perú, un poco más grande en términos de número habitante, es harto más grande que Chile, pero Chile que es más pequeño es difícil al final, fíjense que en Gran Bretaña, creo que al final, el primer sitio eran, no sé, 15 comercializadores, y finalmente son tres comercializadores los que se quedan con todo el mercado. Entonces, a lo mejor no alcanza a llegar a Perú, porque queda demostrado que no es tan eficiente. Hoy día es una cosa que se está probando, y vamos a ver cómo resulta. Yo entendería que en otros mercados no han logrado, por ejemplo, tampoco bajar las tarifas, se ha logrado tener mejor calidad comercial, pero tampoco es tanta la capacidad de respuesta de las personas. Eso. Me llegó otra pregunta, Adrián, por mí. Interno, si quieres la hago, la respondo. Por favor. Sí. Es de Edwin Lema. Dice, para llegar a las metas del SAI, mi propuesta para 2050. ¿Cómo pretenden disminuir los tiempos de los eventos de casos fortuitos? La verdad que los eventos de casos fortuitos es un temor, porque en el fondo ahí es como las empresas tratan de decir que todo es caso fortuito, para así ellas no ser multadas. Porque como tienen que cumplir ciertos estándares, si la causa es interna, bueno, o sea, ya, te pasaste la hora, es una multa, y en algunos casos hay compensación hacia los clientes, pero si es fuerza mayor o caso fortuito, no pasa eso. Entonces, hoy día ni siquiera se ha logrado llegar como a un acuerdo de una descripción de lo que es caso fortuito o fuerza mayor, es algo que da súper interpretación de la SEC casi en un caso a caso, y por tanto, me imagino yo que una vez que pueda existir una definición más clara, se va a tratar de ver cómo se subsana eso, esa definición. Gracias. En cuanto a lo que había mencionado, al cambio que representa esta nueva idea, ¿no?, de producción de energía, en la matriz eléctrica, ¿qué tan factible es la posibilidad de que en Chile los consumidores se conviertan también en productores usando la red ya instalada? Sí. En el fondo eso es lo que se le llama los prosumidores, ¿cierto? Y en el fondo que yo soy consumidor y productor. Nosotros en el caso de los clientes regulados tenemos net billing, pero es un net billing más bien limitado, que es algo que diría cambiar seguramente con el proyecto de ley de recursos energéticos distribuidos. ¿Qué es lo que nos permiten a los clientes regulados? Nos permiten vender nuestros excedentes de energía a la red. Y me lo pagan a un precio que está establecido que es el mismo precio que me cobran a mí, en el fondo. Se hizo una modificación legal, antes no tenía límite de cuánta energía yo podía inyectar a la red, pero sí tenía límite de cuál era la capacidad que yo podía instalar. Después del año 2017 o 2018 hubo una modificación legal que aumentó ese límite, lo subió a 300 kilos, pero lo limitó más bien a autoconsumo. Y por tanto dice ya, si usted tiene que diseñar esta solución, este net billing, esta planta fotovoltaica que ha instalado en su techo, tiene que diseñarla para en el fondo poder abastecerse. Y si en algún caso usted se va a vacaciones, le pasa algo, ya puede inyectar esa energía en la red y nosotros se la vamos a pagar. Pero no está pensado hoy día como para que sea un negocio. Está pensado más bien para que sea un autoconsumo. Eso hoy día con lo que se ve de la red en el fondo futura, donde la exmovilidad y otras cosas, es raro porque lo que necesitamos es inyección de energía en las redes de distribución. Eso es lo que vamos a necesitar para no tener que poner más infraestructura de red. Ok, buenas tardes, ingeniera. Tengo otra pregunta de Miguel. Su pregunta es, En países europeos, para efectos de calidad, los cortes de energía no programados se reflejan en las facturaciones de los usuarios. En Chile, ¿cómo lo maneja? En Perú existen normativas, pero no se cumplen. En el fondo, ¿para que las boletas te dice cuántas horas sin suministro en Estado? Esa es la pregunta, ¿no? Sí, así es. No, la verdad que acá la cuenta tampoco es muy clara. Y, mire, no quiero juiciar a nadie, pero acá tampoco lo cumplen mucho. Hoy día, en el fondo, hay compensaciones que son automáticas. Si usted estuvo sin suministro máster de lo que la norma técnica indicaba, a usted lo tienen que compensar. Y eso debería ser automático, pero no necesariamente siempre ocurre. Y ahí entra la superintendencia que nosotros tenemos, que es donde la gente finalmente hace los reclamos. en el ala de empresa operadora. No tenemos tampoco, mire, es una super buena idea, no tenemos en la cuenta hoy día una inscripción de cuántas horas todo ese insuministro. Ok, de Solange. En Perú tenemos una empresa estatal de generación, que es ElectroPerú. En Chile tienen empresas estatales en generación, transmisión y distribución. Por otro lado, ¿cuál es el esquema regulatorio mediante el cual se fijan los precios en los tres subsectores del sector energía, especialmente el de distribución? No, nosotros, Chile fue el primer país del mundo en privatizar los servicios básicos. Realizamos el servicio de agua, el servicio eléctrico y el servicio de telecomunicaciones. En la época de los 80, por eso la ley general de servicio eléctrico, por ejemplo, es del 82, la ley general de agua, no me acuerdo, pero todas son primas hermanas. Por tanto, lamentablemente no tenemos empresas estatales, hoy día tenemos un mercado 100% privado y la única empresa estatal que se está abriendo camino en el fondo después de unas modificaciones legales en el mercado de generación es ENAO, la empresa nacional de petróleo. ENAO. Y tiene unos molinos eólicos en Punta Arenas. Y creo que había participado de otra licitación para tener una central. Pero empresas estatales no tenemos. Más allá de NAP, que tiene cierta participación, pero si no me equivoco, está restringida, puede tener el 49 o el 51 de la participación. ¿Y cómo se determinan los precios en Chile? Que es súper parecido, la ley de ustedes se parece bastante a la nuestra. Si mal no me equivoco, les fueron a decir que era una muy buena idea. Es el mercado de generaciones libre de competencia. En el fondo es en función de la oferta y demanda, se asume que es un mercado competitivo y por tanto ahí no hay fijación de precios, al menos no no traspasable hacia los clientes finales. Lo que sí se fija es el precio de la potencia, que el precio de la potencia está más bien asociado a un costo de infraestructura de la hora punta, ¿cierto? Y con eso se fija el precio de la potencia que se va a remunerar. Pero en el fondo unitariamente, ¿ya? A una central, se hace cada cuatro años y queda fijado un precio de la potencia. Para traspasar los precios de generación hacia los clientes regulados, lo que se hace es solicitaciones de suministro. La Comisión Nacional de Energía anualmente hace una proyección de demanda de los clientes tanto libres como regulados, pero ella después se centra en los clientes regulados y ve cuánta de esa energía que hay que ir a abastecer, ¿cierto? En los próximos, si no me equivoco, 15 años o 20 años, cuánta de esa energía ya está contratada, o sea, ya tiene contratos firmados y cuánta energía va a haber que ir a licitar, a contratar de nuevo con los generadores. Eso va a ser así como esta evaluación y dice ya, tenemos que ir a licitar energía, a hacer esta licitación de energía. Se diseña un proceso, se diseñan las bases, se hace un proceso público, si no me equivoco, dura como un año el proceso para que empresas extranjeras puedan comprar las bases. Y la licitación es para cinco años más. En el fondo, yo licito hoy día y ese suministro va a comenzar en cinco años más. ¿Por qué con ese grado de antelación? Porque en el fondo permite, y una de las modificaciones de la ley de licitaciones que se hizo era que permitiera darle tiempo suficiente para el desarrollo, por ejemplo, de proyectos de energía renovable no convencional y que si esto se lograba adjudicar la licitación, tenían un contrato en cierta forma firmado con una empresa distribuidora chilena con el Estado chileno de Amal y podía ir a buscar financiamiento para el desarrollo de ese proyecto. Una vez que finalmente se adjudican esta licitación de suministro, se adjudican estos bloques de energía, lo que se licita son bloques de energía, las empresas generadoras ofertan solo precio de energía porque el precio de la potencia se toma de este precio que fijó la comisión, no es un valor que ellas determinen, ellas terminan solo su precio de energía, su costo más bien variable. Y esas licitaciones de suministro ya sé cuándo se requieren, en los últimos años no se han requerido, desde el 2017 si no me equivoco no se requieren licitaciones de suministro, yo creo que estamos menos eso de contratado, más ahora con el tema del coronavirus que acá la demanda cayó bastante, estuvo muchos meses, bueno ustedes también, muchos meses en cuarentena lo que se llama acá que en el fondo es encerrado en nuestras casas. Ahora estamos ahí en cuarto libre, pero más libre. Ya, entonces se oferta y después la comisión estos precios de las licitaciones de suministro, ah perdón, las licitaciones de suministro, van a ofertar y la comisión es la que tira el último precio arriba de la mesa y todas aquellas ofertas que están sobre ese precio de hecho quedan automáticamente fuera y todas las licitaciones que están bajo ese precio van a competir en función de su precio ofertado y de la fórmula de indexación con que la oferta porque de repente yo puedo ofertar en este minuto un precio muy bajo pero le pongo una fórmula de indexación en el fondo que hace que el precio suba rápidamente eso también se evalúa al minuto de adjudicar las ofertas ya una vez adjudicada la oferta en el fondo algunas quedaron fuera porque la comisión puso detectuarse y se fueron llenando los bloques de energía desde la oferta más barata hasta la oferta más alta hasta el límite cierto de la comisión luego estos contratos como el proceso de licitaciones nosotros comenzó desde el 2007 y las primeras licitaciones o ya los contratos efectivos empezaron a ocurrir en el 2010 desde el 2010 en adelante la comisión dicta semestralmente un precio que se llama precio de nudo promedio y como su nombre lo dice promedia los volúmenes de energía y los precios de estas licitaciones de suministro y los traspasa finalmente hacia los clientes finales en este proceso que es semestral hay precios distintos precios para cada una de las empresas yo podría no sé cuánto tiempo tengo pero en el fondo lo que hace es tomar estos precios la ley dice que debe tomar estos precios por empresa no hay reglas de despacho de contratos prioritarios ya se despachan todos los contratos por igual sin importar si es caro o es barato o nada se despachan los contratos en un despacho en el fondo ficticio porque ustedes saben que en el mundo de la generación existen dos mundos está el mundo del mercado spot el mercado del mercado instantáneo perdón de los electrones digamos y de los precios instantáneos y está el mundo de los contratos son dos mundos completamente distintos yo poner un contrato para abastecer una empresa distribuidora y no haber prendido jamás mi central porque yo fui a comprar energía al mercado spot ya mercado spot que es el coordinador eléctrico nacional que les dice a cada una de las centrales diariamente en función de los precios de la demanda hace una programación y les va diciendo cómo tienen que ir saliendo despachadas estas centrales y en el mundo del traspaso de estos precios de este mercado spot de estos contratos hacia los clientes finales está el proceso de BNP que tiene ciertas reglas y entre ellas hay un ajuste a los niveles de precio que lo ajusta a un 5% entonces ningún precio de nudo de largo plazo puede ser mayor al de otra empresa en más de un 5% y eso es la componente de generación más o menos en palabras simples nosotros acá tenemos unos mecanismos que se llaman mecanismos de equidad que aplican finalmente sobre después sobre ese precio de energía se llama reconocimiento de generación local y el reconocimiento de generación local lo que hace es determinar la intensidad de la intensidad de capacidad que tengan ciertas comunas por ejemplo hay comunas en el norte y también comunas en el sur que están muy sobreintaladas que tienen mucha capacidad de generación instalada y por tanto esas comunas son muy intensivas de generación y son comunas exportadoras en el fondo ellas exportan energía para que los centros de consumo en el fondo Santiago por ejemplo consumamos esa energía porque acá no tenemos central ya bueno está en rica pero en general no hay centrales en el Gran Santiago entonces nosotros como que le compramos energía a esas comunas y por eso la gente que vive en esas comunas tiene beneficio unos descuentos en la componente de energía en este precio que sacábamos del PNP de la licitación de suministro que es un descuento para estar en estas comunas intensivas en generación y nosotros que somos los compradores en el fondo tenemos un pequeño recargo por no estar en estas comunas intensivas de generación después en el segmento de transmisión el segmento de transmisión y el segmento de distribución son segmentos similares de la lógica que son monopolios naturales que es mucho más eficiente o tienen costos medios decrecientes al final eso significa que sean monopolios naturales que tienen economías de escala y costos marginales decrecientes que significa que tengan costos marginales decrecientes que cada vez es más barato prestar el servicio con la misma infraestructura ya en el mercado de generaciones al revés el costo marginal es creciente porque el vender una unidad de energía más puede gatillar que yo tenga que prender otra central que es más cara que las que ya están operando sin embargo en el mercado de transmisión y en el mercado de institución evidentemente hasta un punto porque después tengo que seguir invirtiendo y expandir mi red entre más clientes yo pueda abastecer en función de la capacidad que yo tengo de potencia porque al final transmisión y institución es potencia es capacidad de calar yo puedo transmitir o sea yo puedo transmitir o distribuir es menor mi costo marginal por tanto tienen esa lógica ambas de que son como monopolios naturales sin embargo tienen una lógica en Chile de valorización distinta el mercado de transmisión se valoriza cada cuatro años hay un proceso que se está llevando a cabo hoy día el primer proceso después de las modificaciones legales introducidas introducidas por la ley 20.000 de 36 que lo que hace es valorizar los activos reales ya nosotros las empresas transmisiones le informan al coordinador eléctrico nacional absolutamente todos sus activos y esos activos la comisión los toma y los valoriza a qué precio los valoriza al precio de mercado en que se está desarrollando el proceso es un costo de infraestructura instalada operando como si yo tuviera que construir la infraestructura desde cero por tanto se paga absolutamente todos los cimientos la ingeniería el montaje gastos generales utilidades absolutamente todo como si yo tuviera que construir esa infraestructura de nuevo pero se paga la infraestructura real lo que está yo te lo pago pero eficientado y esta infraestructura además está operada por empresas que no son las empresas reales sino que son empresas eficientes y que también es una empresa con un diseño se supone optimizado eficiente y que hace competir en el fondo a la empresa real y trata de que ésta sea más eficiente desde el punto de vista del coma con la empresa de transmisión de transmisión el segmento de transmisión se divide en Chile hay cinco si no me equivoco en clasificaciones la transmisión nacional que es la infraestructura la carretera digamos de Chile va de 220 kilovol hacia arriba si es que tuviésemos que tener un corte no sé si hay un corte claro yo creo que es más bien por el uso pero más o menos anda por 220 kilovol hacia arriba transmisión nacional antes se llamaba transmisión después viene el segmento de la subtransmisión o transmisión zonal que en el fondo es la que sale de esta infraestructura central y va hacia las redes de distribución y estas dos tanto la nacional como la zonal son infraestructuras clasificadas como de servicio público por tanto la pagamos todos los clientes todos los usuarios de estas dos instalaciones las pagamos enteras todas después viene una tercera clasificación que se llama instalaciones de transmisión dedicada que como su nombre lo dice es una instalación que es más bien dedicada o que fue dispuesta para que inyectaran la central y generadora o retire clientes limpio y por tanto esa instalación la vamos a ir a remunerar a los clientes regulados en función del uso que hagamos de esa instalación si es que no hacemos una instalación esa instalación la pagan simplemente los privados y acá la comisión no se metería en el fondo en la remuneración de esa instalación después la ley 20.00936 crea unas instalaciones que se llaman polos de desarrollo y los polos de desarrollo lo que son en el fondo o está pensado es si en algún punto de Chile de nuestro territorio existe una zona que tiene una capacidad de energía renovable considerable ¿cierto? y por eso es un polo de desarrollo porque podría ser un polo de desarrollo de recursos energéticos se va a habilitar una infraestructura de transmisión para que esta central estuva ni de evacuar esa infraestructura la remuneramos todos hasta que empiecen a inyectar cada uno de los generadores en el fondo que hayas instaladas y ahí la pagan a remunerar ellos ¿por qué está pensado así? por el uso del territorio la idea es que en Chile se busca un buen uso del territorio y la última clasificación que tenemos es de instalaciones internacionales ya en el fondo la interconexión que ustedes saben que hace muchos años se viene tratando a hacer justamente con Perú que nos queremos interconectar en los países también es otro tipo de instalación y tiene reglas de remuneración y finalmente podría seguir en la transmisión como se planifica pero podemos hacerlo más adelante en pos no sé si Adrián estoy bien con la hora o más o menos está ahí ah ya perfecto ya y la transmisión entonces lo otro importante que tiene es que tiene esta planificación centralizada entonces por eso pagan los activos reales antes no tenía planificación antes solamente el segmento de transmisión tenía planificación centralizada y el resto de los segmentos en el fondo los desarrollaban invertían los privados y planificaban ese desarrollo en función de los requerimientos y cumplimientos normativos también que ellos veían por tanto casi no había inversión ya como había muy poca inversión el regulador y el ministerio y dijeron no bueno ahora yo te voy a cambiar la manera que tengo de remunerarte pero también voy a cambiar la forma como planifico tus redes y ahora yo te voy a decir cuáles son las infraestructuras que se debe desarrollar y cada año la comisión hace un plan de planificación anual de la transmisión donde existen dos tipos de obras las obras nuevas y las obras de ampliación las obras nuevas son obras que se van toda la obra la licita el coordinador eléctrico nacional hay licitaciones internacionales y públicas o sea si entre todos logramos juntar millones de dólares podríamos a lo mejor ser uno de los oferentes de obras nuevas y yo ejecuto la obra y paso a ser operador de la red en el fondo yo paso a ser parte del sistema de operador y por tanto la tengo que construir y me tengo que quedar operándola eternamente en una obra nueva en el caso de las obras de ampliación también la licita el coordinador pero esa solamente es una obra la licitación es solamente la ejecución de la obra porque una vez que yo ejecuto la obra se la paso al propietario de la obra que está siendo ampliada o sea si esta subestación era de Transselect por ejemplo que es el transmisor más grande y la comisión dice hay que ampliar el transformador que está en esa subestación van a llamar a una licitación van a modificar el transformador va a llegar un epecista va a hacer todas las modificaciones necesarias para que ese nuevo transformador por ejemplo quede funcionando y después se va y esa instalación sigue siendo de Transselect de hecho Transselect es quien le paga al epecista en el fondo el epecista no sé si se dirá ya también el epecista que son los que puede ser un filmismo los que ejecutan las obras que hacen obras llave en mano en el fondo y finalmente bueno y las obras de ampliación y las obras de nuevas tienen un régimen de valorización distinto a ese proceso que les dije yo que ocurre cada cuatro años sino que ellas van a pagarles un valor en el caso de las obras nuevas el VATT el valor en el fondo el costo del ABI de la anualidad de la inversión más un costo de operación fijo por veinte años y en el caso de la obra de ampliación le van a pagar el BI fijo por veinte años entonces ellas no tienen que ir a que les digan cuánto o le costó la obra cada cuatro años una vez que transcurran los veinte años desde que entraron en operación estas obras nuevas y estas obras de ampliación pasan a este régimen de ser remuneradas cada cuatro años finalmente todo este costo de transmisión que en Chile se llama VATT valor anual de la transmisión por tramo la pagamos los usuarios a través de un cargo que se llama cargo de transmisión que es un cargo energizado podríamos decirle porque se paga en función del volumen de energía si bien es cierto la infraestructura de transmisiones tiene más relación con la potencia se podría pagar desde un cargo fijo porque la infraestructura está ahí dispuesta para nosotros más allá de lo que consumamos un mes u otro se paga por energía y después está el segmento de transmisión que en el fondo es la única regulación que no ha sido modificada desde hace más de cuarenta años desde los inicios de la ley general de servicio eléctrico es el mismo modelo si no me equivoco diría usted en Perú que es la empresa modelo si ustedes de hecho han hecho mejoras al modelo y nosotros aún no yo justo antes de la pandemia en marzo estuve en Osinermin nos invitaron a una reunión muy amable se pasó la gente de Osinermin o sea nosotros les pedimos una reunión no de verdad cuando yo estaba en la comisión y tenía gente a preguntar cosas no éramos tan amables como lo fueron ustedes con nosotros la verdad y y han hecho mejoras en el proceso partimos partimos de lo mismo la regulación chilena en el mercado eléctrico se ha replicado en varios países no solo en Perú en otros también pero con respecto al segmento de distribución ustedes tienen mejoras tienen mejoras porque tienen una regulación que les permite no tan rígida digamos cierto Osinermin puede sacar reglamentos leyes normas técnicas y pliegos creo que le llama que lo hace más dinámico entonces es un poco más dinámico que nosotros de hecho Osinermin tiene una cantidad de información en la página web de proceso impresionante yo ahora en esa organización los consultores otros consultores digamos sacaron información de ahí y de verdad es mucha impresionante ya y el proceso de valorización de la en realidad se llama valor agregado de distribución va la única modificación que tuvo ahora hace poco que fue el año pasado modificó la rentabilidad de la empresa eléctrica y bueno y mejoró un poco el proceso pero no no cambió el modelo de valorización antes en Chile existía una única tasa a nivel legal que era una tasa de actualización del 10% ¿por qué una tasa de actualización? porque yo pago como yo hago un pago anual o en el fondo voy pagando como cuotas ¿cierto? de la infraestructura que está ahí yo tengo que pagar una anualidad de una inversión ¿por qué pago una anualidad? porque esa inversión tiene una vida útil ¿cierto? una vida no es que la inversión todos los años yo tenga que ir y cambie el poste y por tanto ahí si fuera un costo anual yo tendría que pagar todos los años el poste pero como el poste dura 15, 20, 40, 50 años y así los conductores los transformadores los aisladores absolutamente no sé las obras civiles toda una vía útil yo voy a ir a pagarle en el fondo esa infraestructura en función de la vía útil que pueda prestar el servicio y por tanto yo le estoy pagando siempre una anualidad de esa inversión pero ¿cómo yo tengo que actualizar esa inversión? ¿cierto? en el fondo porque no lo puedo simplemente dividir por la inversión dividida por los años porque la gente que hace inversiones tiene una rentabilidad tiene un riesgo tiene sin número de cosas por tanto quiere que esas inversiones le rente ¿cierto? que está bien así es el mercado yo creo que eso me da y en Chile fijaba esa tasa de actualización igual al 10% por tanto tanto para la transmisión como para la distribución se ocupaba una tasa del 10% antes de impuesto la ley de transmisión modifica la tasa del 10% para el segmento de transmisión y lo lleva a un mínimo del 7% y establece un procedimiento de fijación de esa tasa también cuadrenal ahora en distribución pasa lo mismo fijan un mínimo de un 6% y creo que hay una banda un máximo del 8% que no es en el caso de la transmisión en el caso de la transmisión la banda solo iba para el primer proceso y el mínimo del 6% y el mismo procedimiento que se determina esta banda perdón esta tasa cada 4 años yo lo que mide esa tasa mide los riesgos países mide el riesgo país unos betas que se llaman en el fondo que lo que hace es ver como el riesgo propio del negocio y otra cosa yo hay especialista en economía no soy no sabría decirles como cuáles son las variables en el fondo como se terminan pero lo que hace es decir mira tú tenías esta inversión y hoy día si tú te vas a endeudar te vas a endeudar en Chile o en Perú por ejemplo y el riesgo de tu mercado es tanto y en función de esos parámetros yo te voy a definir una tasa ¿ya? y esa es la tasa con que yo voy a anualizar tu inversión y la tasa entonces distribución cambia la transmisión cambia del 10 al 7 antes impuesto después de impuesto y en distribución cambia del 10 al 6 también después de impuesto y además lo que hace la última modificación legal que tiene que ver con distribución moderniza en el fondo el proceso nosotros tenemos en Chile un tribunal que se llama panel de expertos que es una institución que lo que hace es dirimir controversias o diferencias entre entre empresas eléctricas entre empresas y el coordinador entre empresas y la superintendencia y entre empresas y la comisión y por tanto este proceso de BAT no iba a panel de expertos y hoy día va a ir a panel de expertos del informe el proceso de distribución es un proceso que parte desde cero tiene ciertas restricciones evidentemente las restricciones sobre los puntos de entrada a las zonas de distribución primero se definen en Chile tenemos 25 si no me equivoco eran 32 empresas eléctricas a nivel nacional empresas distribuidoras pero tenemos un grupo que es el grupo CGE que hace poco lo compró la misma empresa compró Sembra en Perú también estaba Sembra chino compraron y además antes CGE lo habían comprado unos españoles y lo habían agrupado entonces de las 32 deben quedar 25 por ejemplo no me acuerdo el número exacto pero por ahí y esas 25 empresas vivían el proceso que a diferencia de ustedes por ejemplo que es una mejora que ustedes hacen empresa por empresa ustedes tienen un proceso igual al nuestro de empresa modelo pero ustedes lo hacen empresa por empresa nosotros no lo hacemos empresa por empresa nosotros lo hacemos por algo que se llaman áreas típicas de distribución y agrupamos en el fondo empresas que tengan costos medios de distribución similares y decimos ya todas estas empresas van a ser parte de esta área típica esta otra empresa que tiene costos medios similares van a ser parte de esta otra área y así vamos agrupando las empresas en función de costos medios y ahora con la última modificación legal se agregó también que había que incorporar la variable de densidad densidad poblacional ustedes no sé si lo saben pero los costos de distribución tienen mucha relación con la densidad poblacional a mayor densidad poblacional menores costos de distribución a menor densidad poblacional mayores costos de distribución simplemente porque el poste lo pagamos entre muchos o el poste lo pagamos entre menos esto que vivíamos haciendo un edificio gigante hacia arriba estamos mucho más densamente poblados y por tanto las infraestructuras las pagamos entre mucho más que cuando uno va a zonas más rurales y vive una persona cada no sé un kilómetro y medio entonces hay una persona acá y tiene que crear una línea un kilómetro y medio más allá para llegar a la otra casa evidentemente su marca se definen estas áreas típicas de distribución y por tanto se va a hacer una empresa modelo se va a determinar la infraestructura necesaria para abastecer la demanda de cada una de esas áreas típicas y una empresa ficticia en el fondo la va a operar mantener administrar y tiene también el tema de los de los de la como comercio de la acción comercial el único que tiene como reconocido tariferamente esta figura de detención comercial es el distribuidor porque acá nosotros el ciudadano el cliente regulado tiene interacción solo con el distribuidor hoy día y él ya entonces pero tiene evidentemente restricciones el diseño de esta empresa modelo y de esta infraestructura para ir a abastecer esta demanda y es los puntos de ingreso del sistema de distribución las subestaciones primarias en el fondo no se modifican y los puntos de consumo o sea los clientes los empalmes tampoco ya tiene más restricciones por ejemplo si hay un parque nacional la red no puede pasar por ahí respeta calle en el fondo se para sobre el mapa de la ciudad y sobre ese mapa de la ciudad diseña esta red eficiente que no necesariamente tiene que ser igual a la red real y cumple esta red primero creo que es conectividad lo que se hace es que sea que se conecte y como tiene que ser óptima después pasa por un proceso iterativo que es ver qué tipo de instalación si va a ser en monofásica bifásica trifásica en media en baja y después una vez que está diseñada la red además dice bueno me conviene en el fondo hacer subterránea cable protegido cable en el nudo o tener cuadrilla de mantenimiento bueno hacer toda esa iteración para finalmente obtener esta empresa un modelo eficiente de infraestructura y sobre esta empresa también opera esta empresa real lo que además determina el proceso de valor agregado de distribución son las pérdidas medias de energía y potencia son pérdidas tarifarias no son pérdidas reales y esas son las pérdidas que finalmente se le pagan al distribuidor y por tanto si el distribuidor tiene menos pérdidas gana plata y si tiene más pérdidas pierde plata eso espero haber respondido la pregunta de Joseph muchas gracias ingeniera por tan muchas gracias por la ponencia ingeniera estamos muy agradecidos el capítulo por su atribución su ayuda a nuestro capítulo cresta también su apoyo a la comunidad estudiantil tanto estudiantil como profesional afín a la carrera ingeniera eléctrica y ramas afín bueno queríamos para ir finalizando ya no sé si le parece bien una imagen una imagen de recuerdo una foto una foto claro pero tienen que prender la cámara todos o no si lo que quieran digamos más bien le pedía también a los chicos asistentes a los asistentes si pueden también activar sus cámaras para poder tomar una foto finalizando la ponencia ingeniera a ver me ayudan a ver por favor ahí eso mira tres mujeres cuatro ahí vamos ganando acá hay poquito acá estamos también trabajando en Chile en la la guía en el mundo eléctrico al menos a ver si hay alguien más que se anima a activar su cámara ahora con la tecnología nos están viendo de otras partes también no es lo lo bueno de de esta de la plataforma veo que se están animando más más personas para activar su cámara gracias gracias A ver, creo que ya podemos ir tomando la imagen. A ver, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Listo, muchas gracias, ingeniera. Para la parte final, Daniel dirá algunas palabras. Bueno, como dijo mi compañero Leo, muchas gracias por tan buena exposición. Muchas gracias a los participantes también. A las tres vamos a tener otra ponencia a cargo del ingeniero Juan Ricardo Inostroza, que nos va a hablar sobre los servicios complementarios en Perú y Latinoamérica. Bueno, eso sería todo por esta ponencia. De nuevo, muchas gracias, ingeniera Jimena. No, gracias a ustedes por la invitación. Se pasaron. Estamos, chao, que estén bien. Un gusto, ingeniera, muchas gracias. Igual, chao. Chao. Gracias, señora. Yo, yo di. Chao. 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 Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.